Muy buenos días, good morning, tengan todos, sean todos bienvenidos hoy a una gran diversión de ciencias naturales del grado quinto. Hoy y como todos los días quiero enviarle muchísimos saludos a ustedes que están allá en casita. Sean bienvenidos hoy a esta gran diversión, a esta nueva oportunidad que tenemos con ciencias naturales. Sean bienvenidos y les envío muchos saludos también a sus papás que están haciendo un excelente trabajo acompañándolos en este proceso donde debemos estar todos unidos, todos juntos. Pueden contar conmigo para todo lo que necesiten, no duden en llamarme, voy a estar disponible para ayudarles con el mayor, el mayor de los gustos a ustedes. Hoy tenemos un tema súper divertido y es el sistema respiratorio. Y vamos a ver también los cuidados del sistema respiratorio y todo lo que tenemos que hacer para tener una buena respiración. Para que la respiración se lleve a cabo se necesita un aporte permanente de oxígeno. Y una vía de salida del dióxido de carbono producido. De esto se encarga el sistema respiratorio que está conformado por las vías respiratorias y los pulmones. Sabes, hay un dato muy curioso. A diario realizamos muchísimas, muchísimas actividades, por lo cual nuestras células necesitan muchas más energía. Ahora, ¿de dónde vendrá toda esa energía a nuestra célula? Ah, sí, claro que sí. Viene de todos los azúcares de los alimentos. Y no solo eso, sino también del aire que se transforma por medio de la respiración y que le da mucha energía a todas nuestras células. La respiración es el conjunto de procesos en los que entra el oxígeno y sale dióxido de carbono del cuerpo. Ocurre el intercambio de estos gases al interior de los pulmones y se libera la energía contenida en los nutrientes dentro de las células del cuerpo. En la respiración se diferencian dos procesos y es el intercambio gaseoso y la respiración celular. Ahora, vamos a ver lo que es el intercambio gaseoso, que es el proceso por el cual el organismo toma oxígeno y libera el dióxido de carbono. Ocurre dentro de los pulmones y se realiza gracias a la inhalación y la exhalación. También conocemos la respiración celular, que es una serie de reacciones en las que en presencia de oxígeno se libera la energía que los azúcares nutrientes de los alimentos contienen. La respiración celular ocurre en las mitocondrias de las células de todo el cuerpo. Las vías respiratorias son un conjunto de tubos por donde pasa el aire con oxígeno hacia los pulmones y el aire con dióxido de carbono desde los pulmones. Las vías respiratorias son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y esto lo vamos a ver más adelante por si tenemos otras dudas. También conocemos los pulmones. Son un par de órganos que tienen la capacidad de estirarse y encogerse. Están protegidos por la caja torácica, un conjunto de huesos que se encuentra en el pecho y una membrana delgada llamada pleura. Ahora vemos el recorrido del aire por el sistema respiratorio. El aire recorre el sistema respiratorio, entra al cuerpo a través de las fosas nasales, cuyo interior está lleno de cilios que atrapan polvo. El moco que se produce en las fosas nasales ayuda a humedecer el aire. De las fosas nasales, el aire pasa a la faringe. La faringe es un conducto que comparten el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Para evitar que los alimentos pasen desde la faringe hacia los pulmones, la epiglotis, una lámina de tejido que cubre la entrada de la laringe, se cierra para que el bolo alimenticio no pase a las demás vías respiratorias. Las vías respiratorias son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. El aire entra por las fosas nasales y pasa a la tráquea. De allí pasa a los bronquios y finalmente llega a los pulmones, lo que nos permite a todos nosotros poder respirar. Así que podemos ver lo importante, lo importante, lo importante de nuestro sistema respiratorio. Él nos permite poder vivir, respirar, sentir y poder estar muy saludables. Muy bien amigos, hoy hemos aprendido bastante, bastante, bastante sobre nuestro sistema respiratorio. Pero antes les quería leer algo muy importante sobre nuestro sistema respiratorio. Y es cuidados del sistema respiratorio. Dice, para proteger tu sistema respiratorio debes respirar por la nariz, no por la boca. Hacer ejercicio con regularidad. Qué bueno que tenemos la educación física y espero que en esas clases de educación física estés practicando esos deportes, esos ejercicios, porque nos va a ayudar muchísimo con nuestra respiración. Evitar aspirar el humo de los carros, de los cigarrillos, de las personas que fuman y de las chimeneas. Cuando haya ese tipo de humo o de ese tipo de olor, tapemos la nariz. No estemos cerca de personas que estén fumando. Recuerden que ese humo de las personas que fuman nos afecta a nosotros y también a nuestra respiración. Y por último, evitar los cambios fuertes de temperatura. ¿Se acuerdan cuando íbamos a educación física que durábamos como 10 minutos esperando reposando nuestro cuerpo? Apagábamos el aire del salón y reposábamos afuera. ¿Para qué? Para no tener ese cambio fuerte de temperatura. Así que espero que en casa también lo estés aplicando. Y recuerda mucho estas recomendaciones para cuidar nuestra respiración. Muy bien amigos, felicidades. Y ahora te tengo un gran reto muy divertido para esta semana. El reto va a ser el siguiente. Vas a buscar a tu papá o a tu mamá. Y van a ser un gran reto y van a competir. ¿Quién aguanta más la respiración? Pero se van a tomar es una fotografía haciendo o aguantando. Sí, y van a tomarse esa fotografía y la van a enviar a nuestro grupo de WhatsApp. Así que rápido, te voy a esperar. Recuerda, el niño que más rápido envíe la fotografía al grupo, el que primero la envíe lo estaré felicitando en mi próximo video. Apresúrate, puedes ser tú. Bye.